SWITCH AND TALK 906-33-6633 906-33-6633 Llama ya Con yogur, así es la margarina Yofrés Descubre su fresco sabor Margarina con yogur Yofrés Suave y bien Deliciosa Margarina con yogur Yofrés Aire fresco De nuevo tiempos difíciles Cuando empieza la cuenta atrás hacia las próximas elecciones generales ¿Quién tiene ahora la llave del poder? ¿Qué se juega en Cataluña el 19 de noviembre? Manuel Campo Vidal analiza nuestra historia más inmediata Con el líder nacionalista Jordi Puyol De la Moncloa al voto catalán Del poder socialista a la sucesión de Felipe González Tiempos difíciles Se sitúa en la hora del cambio Este jueves a partir de las 12 de la noche en Antena 3 ¿Sigue cargando con la bombona de Butano? ¿Sabe que acarrear pesos, además de incómodo, puede ser perjudicial para su columna y los músculos de la espalda? Pues deje de hacerlo, porque aquí está Butatrans Butatrans es un cómodo carrito para mover fácilmente las bombonas de Butano Butatrans le permite subir escalones sin dificultad Por su salud y comodidad, use Butatrans Butatrans es ligero y práctico En la cocina, usted podrá colocar la bombona llena incluso salvando el zócalo Butatrans es cómodo, fácil de plegar y guardar Con Butatrans también podrá sacar la bombona vacía, sin agacharse Llame ahora al teléfono 661-6633 Y por sólo 4.995 pesetas le enviamos su Butatrans También al apartamento de la playa La música que acaricia el alma El mejor gospel Las canciones espirituales de toda una vida Las melodías más legendarias Ahora interpretadas en español Y por fin reunidas en dos compacts Deja de buscar y buscar Y pide ahora a los dos compacts Padre Nuestro Llamando al teléfono 661-6633 Haz vibrar tu corazón con la mejor música para tu espíritu Con canciones que te ayudarán a vivir Por sólo 3.450 pesetas Tendrás los 26 espirituales más conocidos Llama ahora Consiga su carta astral Y conocerá importantes detalles de su personalidad Y claves para orientar su vida Además le daré pronósticos para un año Llame al 906-30-2030 Para decirme su fecha, hora y lugar de nacimiento Y en pocos días recibirá su carta astral personalizada Y además este es el nuevo teléfono de información astrológica a su disposición ¡Suscríbete al canal!